El ministro de gobierno calificó de nefastas las observaciones en el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones de 2019 y que demostraran que no hubo fraude. Vamos a demostrarle que no hubo fraude y lo que hubo aquí fue golpe. Superamos con 5% más todas esas mesas. ¿Dónde está el fraude? Nunca existió, nunca lo pudieron comprobar. Ese informe de la OEA no ha demostrado que hubo fraude. Ellos pusieron al Tribunal Supremo Electoral, iniciaron procesos, nos persiguieron. Demuéstrennos una sola acta que diga que hubo fraude. Hemos vuelto a revisar el informe de la OEA. Hemos vuelto a revisar todas y cada una de las actas. ¿Hubo violencia? Claro que sí, mis compañeros. Y eso no quiere el país más. No había las condiciones materiales porque un grupo pequeño de personas pagaron a un par de policías para que se amotinen en contra de la patria, en contra de la constitución política del Estado.